Han de estar diciendo, ¡huevos! ¡Sí podemos! Ahorita, cuando sientan la verga, vas a ver. Cuando sientan que están ubicados en... ...como bello público... ...namerita verga, vas a ver. Llegan, 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 llegan. ¿Dónde aquí? Aquí adentro, Malice, aquí adentro. Técnico aquí. Cuidado, un campo minado. Ahí está. ¡Allá vamos, Granada! Sí, pero ahora es en medio. Ese güey estaba aquí. ¡Granada! ¡Tomen, cabrones! ¡Shh! Ahí va la otra bolita, güey. Ahí está. Le di unas patas, lo dejé bien tocado. Espera, espera, pelotita, espera, pelotita, güey. ¡Granada! 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 ¡Cuidado! ¡Tomen, granada! ¡Granada! ¡Oh, mames! ¡Granada! No hago nada con las bolitas. Mi trabajo es puro aventar bolitas, más. Me tiró a la hora, a la María, justo a la María. No, me tiraron gas. No, me tiraron gas. No, me tiraron gas. Sí, güey. Le pegó a la pinche... Al dron, güey. Ah, no. Ahí está, allá, güey. Sí lo marcó. Creo que traen bolitas ellos también. ¡Nos disparan! ¡Y otro enemigo! ¡A la verga, era un tanque! Voy en aquí. ¡Uy! Tengo, tengo el güey a ese. El depredorante. ¡Médico, médico, médico! ¡Médico, médico! ¡Ah! ¡Queda uno ahí! ¡Liquirado! ¡Viene médico marcado! ¡Ahí va, güey! ¡Ahí va! 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 ¡Ahí va!